No quiero subestimar Bien Cuellar repartiendo abajo Tiene que procurar no desordenarse el argentino Más del doble de golpes lanzó Cuellar De Juanma López en la primera vuelta Lo conecta Se queja Juanma de un golpe abajo Tony Wicks lo mira de reojo a Cuellar, se la dejó pasar Buscando un triunfo categórico Que lo deje a las puertas de una pelea grande a Cuellar A mí no me gusta jugar con ese título interino De la categoría pluma Que hay que explicarle a la gente De qué se trata, qué campeón tiene una porción Qué campeón tiene otro A mí me gusta decir que esta pelea es la antesala de una grande Y una grande Puede ser tranquilamente una pelea con Abner Mares Con Leo Santa Cruz, se fue la lona Juanma Se fue la lona Juanma Y se terminó la pelea Ganó Cuellar, ganó Cuellar, ganó Cuellar Se veía venir Se veía venir la izquierda Y ha terminado con la pelea y con la carrera de Juan Manuel López Necesitaba meter un triunfo así Jesús Cuellar Es cierto que el boricu es una sombra Pero Cuellar en pleno armado de carrera en los Estados Unidos Da el golpe Lo empezarán a mirar de otro modo Knockout 2 Se terminó la pelea Y Argentina La bandera celeste y blanca Flameando en lo más alto esta noche en Las Vegas Lo dijimos, lo dijimos Había que ver si Juanma López podía soportar el primer calor de Jesús Cuellar Los primeros 3 o 4 asaltos Lo dijimos, lo venimos reiterando Y no, ni siquiera llegó a terminar A escuchar la campanada de la segunda vuelta El puertorriqueño Quien luego de recibir una muy buena izquierda en el primer asalto Una izquierda que lo paralizó En esta segunda vuelta Recibe de contra una combinación Justo cuando intentaba él una ofensiva Recibe de contra Una muy buena combinación De 2 o 3 golpes De derecha y de izquierda De parte del jinete del knockout Que ni hizo falta cuenta Alejo Cayó y cayó tan mal Juanma López Que el juez en lugar de empezarle a contar La paró de inmediato De inmediato Brillante Ahí está 1, 2, 3 golpes Y el cuarto Estuvo de más Y el quinto también Empecé a hacer de refilón Brillante Brillante Poco para decir Los últimos 2 golpes Estuvieron de más Pero Brillante Muy bien Es muy difícil explicar Lo que necesitaba Jesús Cuellar Este knockout Esta victoria De esta manera Se le había escapado con Rico Ramos A Rico Ramos Lo había mandado a la luna En el primero En el segundo Lo tuvo a maltraer Y después se le escapó Se le fue fumando la pelea Con Obviamente Sin dejar dudas De su triunfo Ahí está el chaqueño Sombrero en alto Le hizo sacar el sombrero Al chaqueño Jesús ¡Suscríbete!